Brasileña de 26 años, tiene duetos con J Balvin y Maluma, fue coach de La Voz México y tiene su documental en Netflix. Acompáñame a conocer 10 cosas que no sabías de Anita. Pero antes recuerda dar like al vídeo y dejar tu comentario con tu canción favorita de esta gran artista. Recuerda también escuchar nuestra playlist en Spotify, te dejo el link en la descripción. A continuación abrimos paso a los comentarios que realizaron en el vídeo anterior. Número 1. Es su propia manager. Desde muy pequeña, Anita ha demostrado ser una mujer autónoma, capaz de tomar por su propia cuenta las decisiones de su vida. Es así como ha decidido convertirse en su propia manager. Ella quiere tomar sus propias decisiones, esas que la han llevado al lugar donde se encuentra actualmente, gracias a su responsabilidad y pasión por lo que hace. Ella dijo en medio de una entrevista, soy mi propia manager, trabajo mucho y tengo un lado muy divertido, soy muy feliz en lo que hago. Pero cuando trabajo, soy muy seria en lo que respecta. Número 2. Ama viajar. Para Anita su mayor amor sin duda es la música, pero también el viajar es una de las actividades que más ama en su vida. Pues desde pequeña, ella ha sido un amante de descubrir cosas y lugares nuevos para ella. Por lo que para la artista, resulta fascinante el poder aprender la cultura de otros lugares, distintos a los que ella conoce. Y sin duda alguna el viajar le da la posibilidad de hacer todo esto. Número 3. Consiguió un récord. En tan solo 48 horas, Anita consiguió más de 4.5 millones de reproducciones en YouTube, con una de sus canciones titulada Indecente. Todo un récord en su trayectoria. Anita canta en portugués, pero este tema es uno de los pocos que canta en castellano. Sin duda alguna, este no ha sido su mayor éxito, pero sí consiguió posicionarla como una de las artistas que ha alcanzado un récord en el lanzamiento de canciones en YouTube. Número 4. Nombre artístico. Su nombre real es Larisa de Macedo, pero ella asegura haber escogido ese nombre artístico porque había una telenovela brasileña, en la que la protagonista se llamaba así, y a ella le gustaba ser muchos tipos de mujer. Un día una mujer loca, otro día una sensual, y así, afirmó en medio de su entrevista. Número 5. Cantaba en una iglesia. Antes de que Anita buscara su seudónimo, Larisa de Macedo mostraba sus dotes líricos en una banda eclesiástica, pues su abuelo tocaba el órgano y ella acompañaba durante casi todas las ceremonias dominicales. Anita también le gustaba Britney Spears, quien la motivó un día a lanzarse a publicar sus canciones en YouTube. Número 6. Es feminista. Desde sus comienzos, Anita ha hecho reinterpretaciones de algunas actitudes machistas. Empecé hablando del poder de las mujeres, y eso cambió mi vida. Reconoce el artista que vio a otras mujeres inspirándose en su música, en sus canciones, y se dio cuenta también de que era importante enviar este tipo de mensajes a la sociedad, pues las mujeres necesitan una voz de aliento y de valor. Número 7. La criticaron por trabajar con un abusador. En su anhelo de internacionalizar su carrera, Anita decidió contratar a Terry Richardson, para que rodase el videoclip de su canción, By Malandra. Al poco tiempo, Terry fue acusado de abusos sexuales. Algunos no entendían que una cantante con toques reivindicativos y feministas trabajase con Terry. Yo quería a alguien creativo, alguien bueno. Cuando decidimos trabajar juntos, no se sabía la historia. Cuando lo supe, ya era demasiado tarde para cancelar el trabajo. Número 8. Su descubrimiento. Con el tiempo de Anita haber montado sus videos cantando y bailando en YouTube, el productor DJ Bautiña la descubrió, pues vio uno de esos videos y le gustó. El video trataba de una versión de la canción Soltiña, de Priscila Nocetti. De inmediato, Bautiña se puso en contacto con Anita y la presentó ante Furasao 2000, un equipo de producción independiente de Funcarioca, del cual él era miembro. Asimismo, le hicieron a Anita una prueba para certificar sus habilidades vocales. Y en el examen, además, realizó una coreografía con zapatos de tacón de aguja, muy popular para ese entonces por la cantante D. Jones, que lo dejó impresionado, logrando que con el tiempo firmaran un contrato discográfico. Número 9. Familia. Anita nació el 30 de marzo de 1993 en la ciudad de Río Janeiro, Brasil. Es la hija menor de la artesana Miriam Macedo y de Mauro Machado, un vendedor de baterías de coche. Su hermano mayor se llama Renan, quien es un productor artístico. Su padre se separó de Miriam cuando Anita era tan solo una niña. Sin embargo, siempre costeó las necesidades económicas de sus dos hijos. Número 10. Consiguió una beca gracias a un traje reciclado. Durante la adolescencia de Anita, su mamá Miriam trabajaba en la tienda de su barrio, llamada la tienda de Mauro. Cuando la tienda quebró, ella no pudo seguir pagando los estudios privados de Anita, quien vio la oportunidad de conseguir dinero en un concurso de trajes de material reciclado, donde Anita sin duda resultó ganadora y gracias a esto recibió una beca. Con el dinero del concurso, Anita se trasladó a la Escuela Municipal Italia, donde estudió su último año de la escuela secundaria. De acuerdo con Miriam, era una estudiante ambiciosa que siempre buscaba obtener las mejores notas de la clase. Con la besada que recibía de su padre, hizo un curso y también vio lecciones de baile de salón. Esto ha sido todo por el momento. Recuerda dar like al video y dejar tu comentario. No olvides escuchar nuestra playlist en Spotify. Nos vemos en la próxima con un nuevo video.